Mi mamá tenía muchas sueñas. Papá la abrazó muy fuerte. Ella intentó irse, pero papá no la dejó y la estrechó más fuerte porque tenía que dormir. Cuando iba a cerrar los ojos, me miró y lloró un poquito. Porque ella siempre lloraba antes de dormir. Luego papá se fue para no hacer ruido y yo la tapé. Espero que se despierte pronto. Mamá me decía que si no hago las cosas por miedo. Gana el miedo. Por eso me acuerdo de ella. Y voy solo a hacer pis. Tengo las luces del pasillo y salgo un poco corriendo por si aparece un monstruo. Mi amiga Clara dice que los monstruos solo existen en los cuentos, pero yo sé que se convierten en personas. Y Rita, él se ponía muy riojo. Me da miedo ir con él, pero voy si puedo dar la luz. Mamá decía que si todos damos la luz, los monstruos no pueden llevarse a los niños. No pueden llevarse a los niños. No pueden llevarse a los niños. Gracias.